Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar con la herramienta LearningUp para hacer con los refranes. Ya hicimos el otro día que acabamos nuestro marca página y hoy para finalizar ya esta parte vamos a hacer unos juegos con los refranes. Entonces, sabéis que en esa aplicación hay varias modalidades de juego, de hacer pareja, de unir un texto con una foto. Entonces, cada grupo, ¿vale? Por equipo va a hacer al menos uno, mínimo un juego diferente a los demás, ¿vale? Y cuando lo vayáis haciendo, os lo vais enseñando para ver si podemos cambiar de algo o si está ya terminado o qué. ¿Vale? Pues venga, empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!